De los carriles famosos es el corrido que traigo Suave entre los campeones se merecen los halagos Le llamaré el presidente, es un borota sin blanco Dicen donde nació, que eso no les interesa, tal vez será que ha brincado Las dos horas en fronteras, su sangre no fue confiable, si no la se le empareja De las piedras negras traídos y se llevaba La clave 7 es el nombre De una yegua muy ligera Al banco negro le ganan, precisamente en su tierra En 150 metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero No tengan miedo señores, apuesten todo el dinero El betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano, compadre quien va a ganar Me estoy comiendo las uñas Un poco... Un poco...